Ha sido excelente desde mi experiencia, tanto personal como profesionalmente, hoy veo las cosas de manera distinta. Este programa me ha aportado un crecimiento, hoy puedo decir que estoy en un proceso de desarrollo, viviendo mi adultez, viviendo por lo que yo quiero y por lo que me hace feliz. Empresarialmente me ha aportado la capacidad de escuchar al otro, de construir, trabajar en equipo a partir de lo que es y lo que el otro piensa, no solamente desde lo que yo quiero y creo que es conveniente.